buenas amigos bienvenidos a mi canal soy Andrés Villa y los invito a continuar con nuestra historia de TIF estamos en la casa del varón y necesitamos llegar a su estudio así que adelante prosigamos hay que cuidarnos de los guardias cuidarnos de las trampas aquí hay una trampa que no hemos podido superar porque hemos perdido completamente nuestra energía tendremos que buscar algo por donde entrar vamos a ir a recorrer un poquito otras otros sitios porque vemos que necesitamos buscar un sitio por donde estamos recuperando un poquitico que encontramos por acá no hay nada bueno aquí parece que hay algo vamos a ver que encontramos ahí no es tan difícil esta cerradura hay cierros más difíciles veamos que encontramos aquí bien algo encontramos ya no hay nada acá sigamos ahí hay otra copa una salsera y una copa aquí no hay nada más me gusta ver que los hombres del varón comen bien no querría que se muriesen de hambre mientras cuelgan a la gente por robar pan sí claro qué tal eso no necesitamos mirar si hay algo de comida para nosotros no hay nada de comida y estamos estamos muy mal miren no hay nada de comida miren no hay nada de comida miren no hay nada de comida qué hay por aquí nada pero comida de pronto había platos pero comida no vi por ningún lado no hay nada de comida inventario lleno apagado aquí hay una puerta por ahí ya esta puerta planta baja aquí no lleva abajo pero es que no necesitamos bajar sigamos ya sabemos que por ahí hay una puerta abierta este es el gran salón hay aquí debe haber un sitio para pagar aquí que hay acá nada platos nada bueno nada este es el gran salón pero ese no es el sitio debe haber una puerta esta puerta donde llevará la puerta podríamos apagar esa tenemos 7 podíamos apagar con una flecha no sé hasta dónde me llega la puya aquí hay algo rico bueno moneditas hay moneditas vamos poco a poco llenando esto aquí no tengo más flechas esto es comida hermano comida 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 pero no veo comida por dónde no hay nada no hay nada podemos seguir por aquí vamos bien tenemos que llegar dos guardias ahí aquí que hay ojalá lo pille la telebra qué peligro qué peligro hay qué peligro debe haber alguien aquí no no hay nadie Ya ni recuerdo la última vez que el varón se dejó ver Los guardias No importa Además hay plata Monero, joyas Aquí hay otra cosa Ya llevo 1.489 Podemos salir Se podía apagar esto Hacia donde sigo Allá viene ¿Cómo, cómo ganar de esos dos? Aquí hay otro cuarto Un libro Esto no puede cerrar Aquí hay algo Listo Ya, Simón ¿Qué hay aquí? Aquí hay otra pieza Quietos 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 Las calles están tan tranquilas ¿Qué hay otra pieza? ¿Qué hay otra pieza? ¿Qué hay otra pieza? Que encierra sus pertenencias más valiosas Esté tranquilo Esta correspondencia ha sido entregada en mano y esta es la única copia ¡Bien! ¡Bien, bien, bien... ¡Bien, bien, bien! Nunca dejes cartas importantes por ahí tiradas Estamos muy 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 cerca, muy muy cerca, oh oh, wow, encontramos algo interesante, si cierro esa puerta aquí de la cuenta, pues no sabemos la clave, la clave, ¿qué hacemos? Ah, se podría apagar ahí, ¿cómo hacer para la clave de esta? El cuadro del león, a ver qué documentos, si aquí hay una clave en alguna que no nos hemos dado cuenta. No, no sé dónde está el cuadro y no sé la clave, o sea que nos toca esperar un momentico ahí mientras. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde tendremos que masticar granos de café? Va, va, ahí. ¿Qué número? No sabemos el número. No sé, nos toca esperar. ¿Qué hay por acá? No hay nada. No hay lámparas. Agregamos por acá. ¡Quieto! No está por aquí. No hay nada. Hemos dado un golpecito aquí a estos dos guardias. Y vamos a seguir mirando qué hay por acá. A ver si encontramos alguna novedad. Algún tesoro, pero eso está más desocupado, más pobre. Solamente lo que hay allá, lo que hubo en este cuarto. Ese cuarto sí. Pero no hemos logrado tener la clave. No sabemos dónde la oculta. Dijo que en el cuadro. En el cuadro del león. ¿Cuál será el cuadro del león? Así que va a tocar es seguir y averiguar el cuadro del león. ¿Cuadro del león? ¿Dónde estará el cuadro del león? Bueno, estamos cerca. Estos cuadros no son ni un cuadro del león. Ahí hay algo. Cuidado con el pájaro. Listo. Aquí va el pájaro. Ya estamos cerca, cerca, cerca. Aquí hay otra ala para donde se puede subir. Qué interesante. Esas lámparas pueden caer. ¿Qué hay por acá? Nada por acá. Aquí hay una puerta. Esa puerta. Aquí hay tres guardias. Veamos los quieticos de esas guardias y vamos a hacer nuestra misión por este lado. Opa. Guardias. Si pudiéramos apagar otra. Apaguemos esta. No deberíamos estar sacando al barón en vez de encerrarlo. No creo. Está en sus aposentos privados y no va a ir a ningún sitio. Ordenes del aguacil. El barón. Vamos a ver ya dónde llegamos con este tal barón. Más vale que esta, sí. No quiero que tu cara sea lo último que vea antes del fin. ¿Cómo hacemos ahí? Esa es hacia allá. A ver. Vamos a ver. Vamos a venir por aquí, por detrás. A la de las escaleras. ¿Qué hay acá? Nada. Me daré por satisfecho cuando todo haya acabado. ¿Sí? Cuando todo haya acabado. Ya. Es que hay muchas lámparas, pero ¿dónde están los apagadores, hermano? Creo que se me va a caer un día. Ya nos ve. Esta luz está muy potente. Acabaré siendo el pasto de las ratas como no tenga el mirado. Podríamos pasar, no se dieron cuenta. Estamos cerca. Pero, opa. Por los dientes, salgando, cerró. Necesitamos apagar esa. Necesitamos apagar. Esta lámpara. No es esta tenebra, está por todas partes. Funciona. Es hacia allá, no tenemos que ir, pero ¿será que es por...? ¿Será por dónde? Estoy informático, no lo noto. ¿Qué está pasando? Podría haber algún problema. Será mejor comprobarlo. Si hay alguien ahí, mejor que permanezcas escondido. O he oído algo, ¿cómo estoy volviendo? Por ahí no se puede subir. Necesitamos subir las escaleras. Y la embarrera. Seguro que ahora mismo me está observando. Eran las escaleras, necesitábamos era subir las escaleras. ¿Cómo podemos hacer? Morir por la espada o por la condenada de negra. Este es mi signo. Son dos guardias. ¿Será que los derrotamos? Es que no hay cómo apagar las luces. Sí, son dos soldados. La cinco. Ve, ¿quién le ha hecho esto? Te encontraré en Scoria. A mí no me vas a pillar también. Sal de ahí. Te prometo un ahoncamiento rápido. Obedece a la guardia del varón de una vez, Sal. No encuentro a nadie. Ahí estamos. Vamos a subir. Hay que subir, hay que subir, hay que subir, hay que subir, hay que subir. Estamos próximo. Yo creo que es aquí encima en el siguiente piso. Pero es que dice que lo señala abajo. Ah, no, señala arriba, sí. Esa es la guardia. Una estatua. Sigamos por acá, despacio. Apagadores, no hay apagadores. ¿Será que es aquí? No. Sí, ahí es. Llegamos, 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 llegamos. Es acá. Es acá, señores. Llegamos al estudio del varón. Estoy casi seguro. Torre del estudio. Estamos en el estudio. Cerremos esto. Vamos. Pero por aquí no hay entrada. No, no se puede entrar aquí. Ojo. ¿Dónde será entonces? ¿Dónde será la entrada? Sí, no, ya se puede subir. Correcto. Nuevo mapa. Estamos cerquita. Vamos a saltar allá y venir a entrar al estudio. Pero esto está. Pero esto está... Ahí esta el hueco pero como se desliza o no? Listo Y aqui salimos a donde estamos, el mapa Estamos ahi ya en el estudio Como saltamos o que? Como subir o que? Será que eso nos matamos? Saltamos No, estamos adentro No se puede subir aca No tenemos armas No importa Hay que subir Esta era la puerta que estaba cerrada Que mas hay por aqui? Podemos subir por aca facilmente Una trampa Es arriba Con cuidado Cuidado con esa soga que puede ser una trampa No, aqui estamos Nos toco Subir por Subir Por aca Vamos Vamos A ver por donde? Ahí vamos Ahí podemos dar la vuelta Si 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 O Si 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 ¿Si ? ¿Ahora qué? Estamos cerca Estamos cerca, estamos cerca, estamos cerca Del estudio del balón Estamos a ocho pasos ¿Qué hay ahí? Estamos en el estudio Bueno, hablamos Tenemos que ver qué hay aquí Uy, sí, llegamos El balón Es que no me debe quilar con la flecha Si quieres a matarme Hazlo rápido Necesito respuestas Y será mejor que me haces A nadie le gustan mis respuestas He oído hablar mucho de ti Hay poder en esta tierra Una energía Ligenia Para todos menos los armonizados Es venida Invisible Se puede canalizar Explosar de forma productiva En el pasado solo se controlaron De pequeñas cantidades Pero un sueño Era Más Grande Mejor ¿Qué hiciste con Erin en el manico mío? Cuando la piedra se rompió Y el libro se destruyó De algún modo La energía pasó a ella Exponerse en esa fuente Tiene efectos terribles Para la mente Y para el cuerpo Sé lo que se puede hacer ¿Dónde está ella? He intentado quitarle la energía Pero cuando ese cabrón Se llevó a Erin De morir Se llevó mi sueño con ella ¿De quién hablas? ¿Cuál de Aldous Quien se llevó a la cica ¿Aldous? ¿Tú lo conoces mejor como Gion? Ah, qué tal A Orión se llevó a la china A Erin Nos quedamos separados Pero lo dejé con mi familia Los despertados También estaba en la comida Con la primigenia Se estaba ayudando en la ceremonia Pero ahora Sus fanáticos han venido a por la tierra ¿Y por qué se la llevó a Orión? Debe de estar planeando otro ritual Y tú Has sido un perro muy obediente Por lo que se lee Primero te obligó a robar El atillo de Cornelius Luego el libro Tiedra del Torreón Se llega a encontrar el último Tu ojo Estabas ahí, lo recuerdo Eres la pieza que falta Buena suerte Con la turma de mi hermano Qué interesante este capítulo ¿Qué pasó? Deben estar todos los Los alborotados Han llegado los invitados Del pan A ver Y debo la sala de ceremonia Mientras se dedican a quemar la mansión No pudimos sacar Encontrar la clave Del libro El libro No pudimos No pudimos Conseguir el libro ¿El qué? El cuadro del león Mapa Ah, aquí es donde estamos Ahorita ¿Qué hacemos? ¿Dónde veníamos? Aquí no se puede subir Esto es para bajar Por acá no había nada ¡Wow! Está quemando Vámonos Está complicado esto Tenemos que salir de aquí Urgente 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 Es urgente ¡Ya! ¡Vamos! Antes de que se vea ¡Wow! Bueno Es cuatro No te despistes Ya es para ver La manera Tenemos que irnos Uy Vidrios Vidrio 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 Fuerte Tenemos que irnos Por Dios Por acá Vamos a salir Por el otro lado Implicado Vamos a ir por este lado Para bajar los vidrios Está muy bien Esto está tapado Oh, por Dios Hacia donde tenemos que bajar Esto está tan tapado Esto está tan tapado Por donde Por donde entonces Por acá Hacia el frente Está tan tapado Güle Puto ¿Quién? ¡No! Ya no Puto ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué es? ahora si me quieras que le va a hacer oh fuck bueno iremos a ver que podemos hacer aquí no es imposible enfrentarse ahí a eso lo que hay que hacer es lo que hay que hacer es pero no tenemos nada 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 aquí agua estas estas las únicas que tengo ahora ya ah 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 no hay un próximo спасибо algo a mal ¿Qué hacemos? solo con una bueno hemos logrado eliminar a los guardias a base de flechas incendiarias y una bueno bueno eliminamos a los guardias y tenemos que continuar buscando la salida que es por acá que me imagino habrá más guardias no hay nada no encontramos la no encontramos fue la wow mataron los guardias vamos bajando es posible donde esta la salida uy hay algo que no esta viendo que tenemos ah tenemos todavía objetos arrojadizos tenemos la 9 podemos lanzar esto oh no no me funcionó no funcionó no funcionó vamos a buscar a buscar otra estrategia porque esa fue pésima bueno estamos aquí ya habíamos destruido ya habíamos eliminado estos guardias habíamos robado el dinero habíamos bajado hasta acá otra forma encontrar un objeto arrojadizo muerto 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 y aquí cuantos hay no me he dado cuenta que aquí había más guardias pero por donde tenemos que pasar hacia allá bueno esto está incendiado por estos lados así que cuantos guardias hay ahí yo veo así está hay uno lo pudiéramos golpear aunque apagar algo pero también podemos pasar por detrás hay muchos muertos todos los guardias muertos esperemos a él que no nos vea que no nos vea el otro guardia muy buenas esas armas de arrojar están muy buenas como que no nos vio muy bien vamos sigamos esa sería esta vez podemos apagar así con cuidado hay muchas estamos estamos graves estamos casi muertos tenemos que recuperar la salud despacio 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 muchos vidrios muchos vidrios muchos vidrios muchos vidrios vamos bien aquí no hay nada hay muchos vidrios tenemos que cruzar muy muy despacio pero no veo a esa puerta aquí lo arrastraron casi no te pedí esa es la salida tenemos que ser muy cuidadosos ahí al salir porque todavía nos queda un guardia yo tengo fe él no tiene nada aquí qué peligro qué peligro qué se hizo se fue no hay nada más que hacer aquí 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 nos están atacando no nos toca quedarnos ahí un momento si claro hay que tener cuidado ya es que estamos próximos a morir no tenemos comida no tenemos comida no tenemos nada podemos cerrar esta puerta así podemos ir más despacio más despacio más despacio más despacio hacia donde no hay nadie no hay nadie ¿qué hacemos? ¿qué es eso? ¿qué es eso? no se puede no tenemos ya no sirve ahí debe haber una forma de apagar eso ¿qué es eso? aquí hay un cuadro no 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 ¿qué es eso? carbón Vamos bien, vamos bien Hay que tener mucho cuidado porque estamos casi muertos Casi, casi, casi salimos Cuidado con los vidrios Por acá, nos toca por aquí Espacio Sala de ceremonias ¿Qué? ¿Dónde está ella? Un ladrón no debería regresar nunca al escenario del crimen Pero este lugar me llama Creo que alguien debería bajar hasta el laboratorio Uy, qué bueno Preparados para cualquier cosa No puedo bajar la guardia ¿Por dónde? Por acá Por acá Por acá ¿Qué? 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 No importa, no me he dado cuenta que habían dos Ahí viene uno Bien, pasadizo secreto Baja al laboratorio Muy bien, lo hicimos bien Lo que no encontré fue el cuadro Yo creo que esto abre la puerta Vamos Ahora te sesamo Puertas abrir Mapa, tenemos que seguir por las escaleras Pasadizo secreto Seguimos Y aquí Cuidado Vamos a puerta Vamos, despacio Espacio, espacio Espacio Espacio, espacio Muchas luces, muchas luces Vamos, encontramos algo allá La campana aquí, no hay nada Acá sí, ya casi Comida, comida Documento La familia Norquist Ha mantenido el león durante siglos Simboliza la nobleza del estirpo, la fuerza y el liderazgo Con la visión de mi abuelo, esta bestia magnífica adquirió un nuevo significado El león, el león, el león, el cuadro, lo que nos desciende del cuadro Mejetar el león, el estadio lleno Mejetar el león, el cuadro, lo que nos da más allá Con cuidado Espacio Espacio Ahí está el fragmento de la piedra primigenia, pero ¿qué es ese aparato sobre fiesta? No hay tiempo para manuales, debo conseguirlo de algún modo. Basta con el fragmento de la piedra primigenia. Vamos con cuidado. ¿Qué tenemos por aquí? Ahí hay algo. La rotación se puede aplicar para hacer resonar el fragmento, aunque el giro resultante podría fracturar la unidad de contención si la frecuencia aumenta muy rápido. ¿Será esta la última venganza del gremio de los fabricantes de vidrio, de donde voy a sacar paneles con una fuerza adecuada? Si es preciso, haré que Itwick mire en todos los recovecos del mercado. Es fundamental estabilizar la primigenia. Ya nos dio una pista de cómo destruir el empaque. Un receptáculo. Mi futuro se me escapa de las manos. Hemos perdido a Humphrey en las revueltas de Banicombe y se han llevado a la primigenia. Mis experimentos en Nocres no han dado fruto. No encuentro ningún elemento capaz de sustituir la piedra original desde debajo de la ciudad. Tampoco puedo estabilizar la adicionancia de las piezas. Si aún tuviese el libro, me pregunto si revertirlo, por eso seguía la clave del éxito. Pero ahora ni siquiera tengo el cuerpo de la chica. Ahí está esa, allá está la piedra. Pistas por todos lados. En forma de laboratorio. Sin duda el señor tiene aquí un generador muy extraño. Hemos limpiado los emisores y ha fiancé a la base, tal y como se nos ha indicado. Este chisme está más seguro que esas tuberías del río. Hemos dejado unos cuantos suministros debajo, pero volvemos a recogerlos tras la reunión de hoy en la casa. ¿Qué será lo que hace funcionar eso? El que va a hacer funcionar eso? se ha terminado esto Ha comenzado la construcción de la solución de la energía de la ciudad. Cuando él ha conseguido controlar la primigenia, la energía continuará a ser guardada en el torredón. Cuando se ponga en marcha el recipiente de primigenia, liberará una fuente casi limitada de poder. Una red de conductos de proteger esta energía desde el torredón se entra hasta el fin como lejano de la ciudad. Ya se han colocado las tuberías en muchos sitios, pero aún queda mucho por hacer. Después de muchos años se acerca la nueva aire industrial. Sonar eso. Conocen. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, entonces tenemos que salir, y por dónde supuestamente tenemos que salir, no veo por dónde, no sé, por dónde saldría. No vemos, al río tampoco, caímos, y no sé por dónde podemos, encontramos algo ahí, no veo por dónde podemos salir, toca devolvernos. Necesitamos buscar una forma de salir, estamos muy lejos de allá. ¿Qué es esto? ¿El maestro de ladrones? Llegó el mal momento. Perdona mi torpeza, desde nuestro primer encuentro siempre me ha costado andar con esta pierna. ¿Saca el cuchillo? Antes a los ladrones les sumergía la mano en brea, Garrett. He ido de mano negra, pero la tuya voy a colgarla en mi chimenea. Seguro, ja, 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 guerra, que era, oh, el río. Bueno, yo creo que vamos a dejar ahí, para el próximo capítulo, estuvo excelente esta aventura, continuaremos. Hasta pronto.